43 años se han pasado de Lucía y Enriqueta ayudando a mujeres a traer a sus bebés al mundo. Más que un trabajo, una vocación de la que hablan con una pasión que no pueden contener. Más de cuatro décadas que han merecido un sentido homenaje por parte del Colegio de Enfermería de Alicante. Nuestra profesión es una profesión lo más humana que te puedes imaginar. O sea, la técnica cuenta, por supuesto, pero el que humanices esa técnica, el que valores eso, vamos. Tanto Lucía como Enriqueta han visto evolucionar el trabajo de matrona a lo largo de los años. Algo que recuerdan con cierta melancolía de los tiempos, en los que la pericia humana no contaba con la ayuda de la técnica como hoy en día. Yo he hecho muchísimos partos, que yo he hecho el ingreso a la señora, luego la he atendido y luego la he visitado en el puerperio. Y le he podido valorar su evolución. Yo creo que eso es una reivindicación que tenemos que hacer hoy las matronas. Antes los niños se escuchaban de oído. Ahora tienes el sunicai. No había monitores. Pero era más apasionado el trabajo de antes. Ahora es a base de poner el aparato este, quita este. No digo que sea malo, pero que antes te tenías que poner más las pilas. El acto de reconocimiento a toda una vida dedicada a su profesión tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería, al que asistió el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila, que no quiso faltar a un momento tan especial.